Contemplar la mayor cantidad de variables, de visiones, de intereses, sin hacer un documento inoperable o que entorpezca a la industria apícola. Propiciar la tecnologización de las cadenas productivas vinculadas a la miel, estandarizar lo mejor posible los ordenamientos legales que existen. Con la seguridad de que los senadores de todos los grupos parlamentarios intentaremos ayudar a reforzar esta importante industria, que es indispensable en la producción de alimentos de nuestro país y del mundo. Sí requerimos tener una gran fortaleza, una gran unidad para acudir al campo mexicano.